Muy buenas tardes Catiosca y a todo el Perú, información en vivo desde la sede Tacna del Poder Judicial en el Cercado de Lima, y es que continúa la audiencia de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte y otros investigados. Hay que resaltar que siendo la una con cuatro de la tarde, hasta el momento no se ha hecho presente, ni de manera presencial ni virtual, el hermano de la presidenta, quien afronta 36 meses de prisión preventiva, y hoy siendo un día tan importante para determinar, en este caso, su situación legal por el caso Los Huayquis en la sombra. En estos momentos, el juez Concepción Carguancho contigo la lectura de la resolución. Escuchemos. Están ahí, hemos ido a la fuente, no es un copy-pega, simplemente recurrir a la fuente original respecto a lo que dice cada elemento, el folio y el contenido principal. El 6.42 tiene que ver ya con la valoración conjunta de los elementos de convicción. Y ya estamos concluyendo ya que existe sospecha grave sobre la valoración de los elementos de convicción. 6.4.1 sobre el circuito. Hemos hablado acerca primero del circuito, de la participación de los tres investigados, Huysberto, Nicanor, Boluarte, Segarra, Jorge Luis Ortiz, Marreros, y de Jorge Chingay Salazar, en el circuito encaminado a la designación de prefectos y subprefectos en la región de Cajamarca. Y ahora vamos al 6.4.2.2. Vamos a trabajar ahora todo lo concerniente a la participación de los investigados en los delitos que se les atribuyen. En primer término, vamos al 6.4.2.2.1 sobre el delito de cohecho. En base al material probatorio, este despacho llega a la conclusión que se habría configurado el delito de cohecho en el cual habrían participado el imputado Huysberto, Nicanor, Boluarte, Segarra y el investigado Jorge Luis Ortiz, Marreros, atendiendo a lo siguiente. A. En primer término, se ha establecido que, en base al caudal probatorio que ya se ha citado, que el investigado Huysberto, Nicanor, Boluarte, Segarra, a través de Víctor Hugo Torres Merino, habría comprado la función pública de Jorge Luis Ortiz, Marreros. Como director nacional encargado del proceso de designación de prefectos y subprefectos a nivel nacional, debido a que le habría otorgado la ventaja de colocarlo en el cargo de director general y de mantenerlo en dicho cargo. A cambio de que Jorge Luis Ortiz, Marreros, designe a los subprefectos y prefectos en la región de Cajamarca que le indicaba Huysberto, Nicanor, Boluarte, Segarra. Y estas indicaciones venían de Huysberto, Nicanor, Boluarte, Segarra, a través de Víctor Hugo Torres Merino y también del propio Noriel Chingay Salazar. Bien, Katioska, esto ha sido parte de la lectura de esta resolución de pedido de prisión preventiva por parte del juez Richard Concepción Carguancho. Vamos a brevemente resumir y contextualizar lo que se está realizando, es presentar lo que ha podido obtener la Fiscalía, los medios probatorios, la interpretación del magistrado y la decisión se tiene previsto que se pueda dar aproximadamente a las 3 de la tarde. Y nosotros lo informamos a través de los 95.5 de la FMI, exitosa la voz que integra el PP.